K4G, Calito Mix, it's me, you know, hola, hey, esta canción es dedicada para todas esas gales perigüeñas, que de mi cartera quisieran hacerse dueña, quiero decirle algo con mucho amor, pero espero que no sientan horror, pero baby, de todo corazón, te voy a decir algo, vete pa' la chucha de tu madre, ¿Qué quieres tú? Que esta noche me bajé del bus, no huele, ya no tengo ni un real, ¿qué quieres tú? Que te lleve y que pague el bus, no huele, ya no tengo ni un real, quiero saber cuando chucho ando tú vas a pagarme, No huele, ya no tengo ni un real, viva el hogar, cuando chucha un suéter va a comprarme, no huele, ya no tengo ni un real, Tu vanidad también me tiene bien cabreado, cuando estoy contigo ando monstruoseado, yo ando limpio porque no he robado, y tú me tratas como un desgraciado, yo no he trabajado, pero he goleado, y tú andabas conmigo pa' arriba y pa' abajo, cuando quedé pelao, me diste lao, y yo sé que yo solo no te he juleado, Pero ven, yo quiero puyarte, pero no tengo pa' pagarte, yo no tengo na' quedarte, pero ven, yo quiero puyarte, yo no tengo pa' pagarte, yo no tengo na' quedarte, No estoy preparado pa' ti, yo no tengo carro ni bling bling Yo sé que pa' ti yo soy un piolín, pero si tengo plata te doy tu link Haciendo tu papel de diva y no dejas que tome la iniciativa Eres negativa, nunca positiva, te voy a coger cuando compres mi nativa ¿Qué quieres tú? Que esta noche me bajé del bus No, güey, ya no tengo ni un bus ¿Qué quieres tú? Que te lleve y que pague el bus No, güey, ya no tengo ni un bus Pero ven, yo quiero fulgarte Pero no tengo pa' pagarte, yo no tengo na' que darte Pero ven, yo quiero fulgarte Yo no tengo pa' pagarte, yo no tengo na' que darte Ella, esta plena el partido, oíste, güey puta Siempre que te llamo, tú necesitas, y tú necesitas, y tú necesitas Tú creo que soy un maricón o qué Es pa' la chucha de tu madre, loco La mamá le la pinta a un diputado pa' que te dé todo lo que tú quieres, güey puta Yo sé que cuando yo estoy a plata, tú me lo vas a chupar, tú eres una puta Chucha de tu madre, loco Randal, ¿qué se va con esa fucking guía, loco? ¿Ella está loca? Y yo no sé Ella sabe que es con ella Yo no sé también Mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mira la pena y que no es con ella Es pa' ti, chucha Pa' ti, chucha de tu madre Platera de verga Puta Platera, platera Me voy a matar, viste Está casi me dedica a pa' ti con mucho amor Chucha de tu madre Platera El amor Pulgar I'm a fucking niggas I'm a niggas Fucking colón Todos los menes que están cabrías en la platera Está bien que uno tiene que dar un sencillo, porque deja que uno tome la iniciativa, baby No te pidiéndolo, espera que te dé Espera que te dé Tu te do madre Ya Ya Nadie, 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 nadie La show y s*** de tu madre Carita mía, que fue ya Mr. Fox Yeah, 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 yeah Me cabrí, me cabrí Ya me voy Y preguntar si yo quería tu palabra Pero que va, ya no te creo nada Si tú no me amas Yo no puedo estar contigo, amor Si tú no me amas Yo no puedo estar contigo, amor Así como tú me quieres No se quiere a nadie Ya no quiero que me quieras Así no se vale Así como yo te quiero No te querras nadie No hay mal que por mí no venga Y eso tú lo sabes Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a la vez Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a la vez No sabes que eres de Juan y Caín Le digo que a mí vuelves con lo mismo Pero pretendo seguir viviendo así La vida es una tontola Porque la suerte a cualquiera le toca Pero conmigo perdiste porque ya Lo que pasó, pasó y vete a volar Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a la vez Ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a la vez Satura el activo y me libro de ti, yo quiero ser feliz En la vida se gana y se pierde y ahora le toca sufrir Es que no supiste quererme, tu no supiste apreciarme Como pudiste engañarme, mi corazón lastimó por eso No me busques, ni me llames, no me pidas de regrecer No me busques, ni me llames, no me pidas de regrecer Si tu no me amas yo no puedo estar contigo amor Si tu no me amas yo no puedo estar contigo amor Así como tu me quieres, no se quiere a nadie Ya no quiero que me quieras, así no se vale Así como yo te quiero, no te quiera a nadie No hay muerte por mi no venga y eso tu lo sabes No hay muerte por mi no venga y eso tu no me pidas de regrecer No hay muerte por mi no venga y eso tu no me pidas de regrecer El rey del sueco Te va, te va, te va, te va Panamá Music, punto com, punto va Te va, te va El sello predilecto Chaparita D.J. Greg 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 Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den A ella le gusta pase a Mercedes Ben Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den Esa ya no te la recomiendo Fren Y ya que de billetas 100 pasaste el tren Y no le importa si tu ero Ken Después que tu tengas Mercedes Ben Te estoy diciendo que bonita es la muchacha Y si te duerme te baja el hacha, te emborracha Y te deja hasta la guacha Evivaracha, la fucking cucaracha Y siempre anda metida en los casinos Anda bien metida con Versace y Mosquino Le gustan los llantas, los asesinos Los tipos finos como al Pachino A ella le gusta pase a Mercedes Ben Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den A ella le gusta pase a Mercedes Ben Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den Y yo la vi cuando vino de lenguaje Y estaba bien vestida de DK White Masopay con silicones subasai A cualquiera engaña con ese style El que tenga billetes está en planilla Y el que no, no existe en tu página amarilla Te saca la plata como la guía Y si se acaba te pasa por la parrilla Te estoy diciendo que ella es una nazi No monta taxi, le gustan los paparazzi Un tecapote o te pega el nazi Te lo aconseja el mismo assassin A ella le gusta pase a Mercedes Ben Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den A ella le gusta pase a Mercedes Ben Que la tenga desnudita como Eva en el Eden Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén Y que le den, pero que le den No to' lo que brilla es oro Ella es fantasía, es un tesoro Jajajaja Dj Saï Métele compresión para que sientan el peso VAM A VOLA Restos Mira como tiemblan hasta los huesos Jajajajaja DJ Zai, el mismo azetino Oh, tu di fai 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 Oh, tu di fai